Hola, ¿qué tal? Esto es DreadHalls, los salones del terror. Lleváis ya mucho tiempo pidiéndome por YouTube que juegue algo de miedo, así que vosotros lo habéis querido. Encima me pongo de pie, muy valiente yo para sentir todavía más la inversión. Así que empezamos. Solamente el sonido ya... El sonido ya da miedo. Pues esto es una demo de un juego, el típico juego de recorrer mazmorras. Fijaos que tengo aquí un mapa que se irá dibujando a medida que avance. Podéis ver. Y bueno, pues no tengo armas, estoy indefenso. Lo único que puedo hacer es abrir cofres para recoger tesoros, que creo que no me sirve para nada. Y utilizar el sigilo para que las criaturas que poblan estas mazmorras no me escuchen. Así que me asumo con mucho cuidado. Aquí veo algo. Madre mía. Vaya, el asunto me ha llevado a la más estrecha. Así viene, o no viene. Abro la puerta rápido, rápido. ¿Veis por aquí? Y las manos ahora las puedo cerrar, así que espero que pase de tarde. No veo nada. ¿Veis? 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 ¡Ojo! Enciendo la luz para encontrarme. Enciendo la luz para encontrarme. Ha movido la cabeza, ¿verdad? ¿Veis? ¿Veis? ¿La madre? Ah, vale. Cada vez que miro para un lado, se acerca. Estáis muy a gusto ahí desde YouTube viéndome, ¿verdad? Si es que, no sé para qué os haré caso. Me voy por aquí. Y espero que no salga de la habitación. Fijaos la pequeña parte del mapa que recorrí. Vamos a ver, ¿aquí que me encuentro? ¿Otra niña de la sorcita o qué? Bueno, una habitación vacía para varias. Otras monedas. Ya tengo cinco monedas de oro que no sé qué hacer con ellas. No veo. Está aquí conmigo. Una puerta encerrada. Me parecía un pergamino. Día 16. Hemos encontrado tres cadáveres torturados. ¿El juez tiene hambre? Muy alentador. Bueno, vamos a ver por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Habéis oído algo? No sé si me queda alguna. Un poquito de luz. No me he ido mal. Bueno, es un pasillo bastante largo. ¿Puedo correr? Sí. No hay nadie por aquí, nadie por aquí. Vaya tela. Bueno, vamos a ver qué hay. Una sala oscura. Qué sorpresa. Encima, la musiquita. Anima. Nada. Pareció ver algo por ahí, pero es que no veo absolutamente nada. Bueno. Ahora es que está bien, eh. Tanto largo. Otro visión. No sé si me puede ruir, pero ahora no puedo correr. Se supone que tiene que haber una salida en alguna parte. Por favor, recordadme que no vuelvo a haceros caso cuando me tiréis algo para los miedos. No ha pasado aleatorio, por cierto, así que esto no está preparado. Yo me estoy encontrando por lo que me estoy encontrando. A ver, si es que no veo nada. A ver aquí. Nada. Pues que bien. Como esto ya está explorado, supongo que no lo encontraré a nadie. No hay nada. Vamos a ver esto que habrá a la izquierda. Otra puerta a la mitad. No hay nada. Qué bonito. Es que supongo que no me hará nada. Qué bonito. Sí. Por si acaso... Lo dejo ahí. Pues otro callejo sin salida. A ver, a ver qué es lo que tiene, que yo creo que no va a llevar el musiquio. ¿Me queda algo? Un poquito de luz. Más monedas, voy a ser el más rico del cementerio. ¿Qué quiero? ¡Madre! Sí, estoy yo con una urgencia. Si entra ahora mismo alguien a la habitación y me da un toque en el hombro, a mí me da algo. He visto a alguien que ha pasado por el pasillo. Estoy imaginando cosas. Si todo esto es mentira, estoy en mi habitación tranquilamente de 10 horas. Otra vez la niña del exorcibio. Pues ahora no puedo salir. De saltar y hacer nada. Para dar la impresión. Menos mal que llevo las de vuelo con el Oculus porque si no... Bueno pues... Voy a ver si lo dejo un rato. Me voy a dar una vuelta a la calle. Y ya veremos cuando grabo otro vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video